Esta es una meditación guiada de Casa Cuadrao, centro de retiros de yoga, arte y naturaleza en los Pirineos. Hoy quiero compartir una meditación contemplando la impermanencia. La impermanencia constante y continua en la experiencia de vivir. Exploraremos la impermanencia a través de algunos de nuestros sentidos, abriendo una invitación para llevar esta práctica a cualquier acción que hagamos. Comer, ducharnos, reír, llorar. Si cerramos los ojos y reflexionamos un poco, la impermanencia está siempre ahí, en toda experiencia. En el salir del sol, su camino por el cielo, en cómo se va, en la lluvia, en el paso de las nubes, en el paso de las estaciones a lo largo del año. En el crecimiento de un árbol, de una planta, en nuestra propia vida, en el nacimiento y la muerte. Piénsalo. En todos los lugares en los que está ahí, en todas las experiencias en las que está ahí presente la impermanencia. Vamos a empezar adoptando una postura que sea cómoda y firme a la vez. Ya sea tumbado o sentado. Sentado. Cierra tus ojos. Primero vamos a quitar la mente, concentrarla. Una vez que esté más estable y calmada, vamos a poder observar profundamente y con más claridad. Vamos a poder vivir entonces la experiencia directa, sin filtros. Incluso podremos notar más rápido cuando la mente se distrae. Y hacia qué tipos de pensamientos tiende a ir. Quizá tiende a ir a recordar el pasado o hacia planear cosas en el futuro o imaginar. Lleva tu atención a la respiración. Escoge el punto en donde te sientas más cómoda o cómodo observando tu respiración. Descansando ahí la mente. Como si fuera una almohada. Quizá ese punto es el vientre bajo. Observando. Cómo se expande y contrae. O puede ser en el centro del pecho. Igualmente observando la respiración. Con esa sutil expansión y contracción. O quizá en las fosas nasales. La entrada del aire y la salida del aire. Con cada respiración. Elige el lugar que tú prefieras. Si por cualquier razón te es difícil conectar con la respiración. También puedes descansar tu atención en las manos y en la sensación de tus manos. Si no, vuelve a la respiración. Sigue observando esa respiración natural, cómoda. Simplemente observando y dejándola ser libre y natural. Descansando ahí la mente. Relajándote y disfrutando del simple hecho de observar la respiración. Gracias. 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 Si te das cuenta que la mente se ha ido, observa dónde fue. Si se fue al pasado recordando o al futuro planeando, imaginando o quizás se está quejando por algo, invítala a volver. A volver a casa, a tu respiración. Gracias. 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 itJetj장이ensen los años de la cabeza. me escucharemos profundo. Observe a tu atención descansando al fondo mientras vas a ir recibiendo información, vas a ir recibiendo sonidos. cada uno será diferente, tendrás aún particularidad. Lo importante es observar cómo surge el sonido, cómo permanece por un tiempo y luego desaparece. Quizá la mente comience a etiquetar si es algo agradable o desagradable. Entonces, observa también cómo va trabajando e invítala a volver al sonido, evitando así reaccionar, simplemente recibir la experiencia directa. ¡Gracias! 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 Modeledle a tu respiración. Ahora exploraremos la impermanencia en nuestra experiencia a través de las sensaciones. Siente profundamente cómo van surgiendo sensaciones corporales. Mientras observas tu respiración, quizás surja una sensación más predominante. Pueden ser picores, alguna pulsación, cosquilleos, alguna tensión. Quizás se te durmió una pierna, un pie. Una vez más intenta no reaccionar. Quizás tu mente ponga una etiqueta como agradable o desagradable. Obsérvalo, pero no reacciones. En cambio te invito a ir más profundo. A investigar la sensación. A penetrar en ella. A observarla detenidamente. Observaremos cómo las sensaciones surgen, permanecen, algunas por más tiempo que otras, y finalmente desaparecen. Siente, siente profundamente todo lo que va surgiendo en tu cuerpo. Con atención, con curiosidad, sin juicios, sin reaccionar. Cuando una sensación ha desaparecido, puedes ir a otra que sea más predominante en ese momento y así ir saltando, concentrándote en las sensaciones más predominantes. Si no hubiera una sensación más predominante, vuelve a la respiración hasta que surja alguna sensación. Gracias. 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 Quizá notes que la mente se ha ido otra vez. a otro sitio, a otro tiempo, invítala a volver, con cariño, que regrese, que vuelva a casa, continúa el ejercicio, sintiendo profundamente, con curiosidad, 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 con curiosidad texturas, las tonalidades, las luces, las sombras. Quizá podamos observar como surge un movimiento, permanece y luego desaparece. Como el baile de las hojas de un árbol con el viento, el baile de la llama de una vela, observando los contrastes entre las luces y las sombras. Infinidad de colores. Te invito a cerrar los ojos nuevamente y volver a la respiración. Una respiración natural, descansando tu atención en ese punto que tomaste al inicio. Y por último vamos a empezar a observar y a explorar la impermanencia de nuestra experiencia a través de otro sentido que no conocemos tanto, que son los pensamientos. Se considera otro sentido. Los pensamientos. Quizá sea un poco más difícil, pero observando nuestra respiración, quizá también podemos seguir el movimiento de la mente hacia un pensamiento y cómo salta otro. Descansando simplemente, sin hacer nada, observamos las formaciones de pensamiento, cómo surgen, permanecen y desaparecen. Al igual que las emociones. Al igual que las emociones. Los pensamientos y emociones también fruto de la impermanencia. Los pensamientos y emociones. cuando lo necesites puedes volver a descansar en la respiración y así una y otra vez observando, siguiendo las formaciones mentales que surgen y permitiendo que se desvanezcan sin forzar las observamos pasar como las nubes en un día de viento haciendo a un lado cualquier tipo de intención simplemente descansando ahí y observando recuerda que quien observa es tu atención tu conciencia que está al fondo recibiendo toda la información que va cambiando constantemente esa conciencia que está ahí descansando relajadamente en este momento presente que está ahí descansando y que está ahí descansando la información observando tu presente profundamente sintiendo escuchando siguiendo la experiencia directa tal y como es tu conciencia está al fondo recibiendo esa información y ahora puedes invitarla a tu conciencia o presencia o como quieras llamarle a venir al primer plano observar que ella es la única que no ha cambiado durante todo este tiempo que no se ha visto afectada por el tiempo que esta presencia es constante conciencia Gracias. 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 Gracias por practicar con nosotros y te invito a llevar esta práctica a todo lo que hagas en el día. Que sientas cada movimiento que haces con el sentido del gusto, que saborees la comida, los sabores que van surgiendo en tu boca, las texturas de los alimentos. Gracias a todos, como surgen, permanecen y se desvanecen. Cuando miras por la ventana, todas esas imágenes igualmente llenas de impermanencia. Y así con cada uno de los sentidos. Gracias.